Consideramos que este juicio es muy importante porque si se logra la condena de los autores materiales de esta represión se va a poder avanzar en todas las luchas que hay hoy contra todos los procesos represivos que se están llevando adelante contra los trabajadores en el intento del gobierno nacional y de los gobernadores de imponer el ajuste mediante este método. Sería además un reforzamiento de todas las luchas contra la impunidad, entre ellas la lucha contra el fallo del 2x1 que haya condenas y que esas condenas al mismo tiempo permita avanzar sobre las responsabilidades políticas de quienes ordenaron esa represión que se llevó adelante en el año 2013. Por eso venimos a acompañar y acompañaremos todas las instancias de lucha para que este caso no quede impune. Mi percepción es que los videos han dado claridad sobre lo que ha ocurrido ese día y por supuesto los testimonios en este caso por parte de uno de los integrantes de esa fuerza de seguridad que estaba reprimiendo es evidente que busca encubrir las responsabilidades de quienes ejecutaron en su momento los disparos y quienes digamos son los materiales, los autores materiales de este hecho y por supuesto que es importante dilucidar esto como dije anteriormente también para establecer las responsabilidades políticas porque obviamente hubo una orden también política de llevar adelante esta brutal represión.